Y llegó lo que tú esperabas de Cuba, Santiago el Don, Don Baila, 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 baila Baila, 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 baila Y con el tiempo que hace, tu movimiento sale, que tienes tú a mi me lo darás El juego de tu cuerpo, es una fantasía, me da mucha energía para llegar Llegó lo que esperaba, sonaron las campanas, y todo el mundo pregunta que será Mira como es loca, mira como es loco, formando que es su alboroto Hoy vamos a ver quién baila más Baila, 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 baila Este momento empieza a bailar, con mi buena música tú vas a gozar No te detengas, no te arrepientas, mueve tu cintura, pa' que lo sientas Ay, qué ricas están, mis chicas la tiran, sin parar No pierden el control, tiene su sabor Y mueve tu cintura que llegó Santiago el Don Mi gente está llegando Y todo está sonando El nuevo ritmo que te gustará Tú bailas noche y día Con mucha cubanía Prepárate para poder llegar El filo de tu cuerpo Es siempre un pensamiento Que tengo yo en mi vida cuando no estás Muévete mamita Mírame a la boca Eres tú que me aborota Y tú eres la que baila más Baila, 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 baila Baila, 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 baila Mira como están bailando, el mundo entero baila sin parar Lo baila la rubia bonita, la mulata, la mora, mírala, aquí está Hola mi chica hermosa, tú bailas y eres una rosa Tienes un movimiento especial y yo contigo voy a tremar Eres tan sexy, tan hermosa, que me lleva al desespero Yo sigo pa'lante y no lo creo, pero por ti yo me muero Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila ¡Ay, nada más! ¡Don! ¡Vaya, mami! ¡Ja, ja! ¡Baila! Yo te estaba esperando, esto es Cuba, Italia Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila